El Pleno de la Corte Nacional de Justicia tiene entre sus atribuciones dirimir los conflictos de competencias entre sus salas especializadas y expedir resoluciones en caso de duda u oscuridad de las leyes, las que serán generales y obligatorias, mientras no se disponga lo contrario por la ley, y regirán a partir de su publicación en el registro oficial. El Pleno también resuelve las consultas formuladas por las juezas y jueces sobre la inteligencia y aplicación de las normas. Así se logra unificar criterios importantes sobre puntos de derecho y contribuir así a la seguridad jurídica, pilar sobre el cual se sostiene un Estado Constitucional de Derechos y Justicia.